Trata, yo la verdad, nosotros queremos ir a las urnas, este es un primer escenario, nos preocupa mucho la forma como están contando los votos, no entendemos por qué dilatan, es más, si un equipo ya triunfó, es el equipo que más rápido quisiera que contaran los votos. Hagan su propio análisis, hagan su propio análisis, señores, si ellos ya ganaron, ya fue en la mañana la televisión y dijo que ganó, yo les exijo esa comisión de elecciones y a esa junta de escrutinio, pues, métanle velocidad, cuenten esos votos rápidos y vamos a demostrar que fuimos nosotros los que ganamos, pero todos ustedes han visto, tres horas de receso para almorzar, tres horas de receso para cenar, diez horas para dormir, arrancamos al mediodía normalmente, no entendemos, ¿por qué lo hacen? Sí, ellos no tienen el resultado favorable y eso es lo que está pasando, señores, así que están dilatando y por eso nosotros hemos salido a pronunciarlo a la tarde de hoy, muchas gracias.